Y bueno, ¿qué tal amigos? Nuevamente estamos con las cámaras de Perú Mundo Televisión acá en el Centro Cultural ATE, con el objetivo del segundo concurso que se aproxima el segundo concurso de Sayas, Tobas y Tinkus que se denomina Mi Pueblo Canta y estamos con una agrupación musical Muchachos, ¿cuál es la agrupación musical de ustedes? Zambos, Colorado, Susa ¿Cuánto tiempo ya tienen ustedes en escena en este momento? Ya tenemos dos años Sí, y bueno, nos encontramos con una persona que hace las veces del director en este instante, ¿tu nombre mi hermano? José Quipe Figueroa ¿Qué tal? ¿Cómo aprecias tú el concurso? Estamos próximos al concurso que va a ser en la siguiente semana y seguramente han estado ustedes ensayando bastante para poder dar el mejor desempeño y tal vez ganar, ¿no? Sí, nosotros estamos trabajando muy duro para dar un buen espectáculo ese día en el día del concurso, ya que todos los grupos se preparan día y diariamente y bueno, nosotros queremos dar lo mejor en ese concurso Vamos a venir por acá con la señorita que es la más risoña de todas con la que está sonriendo mucho más Y a ver, ¿cuál es tu nombre? Zenaida, Zenaiduitrón Zenaida, Zenaida Vamos a ver a muchos grupos en escena ¿Aproximadamente cuántos grupos van a competir? ¿Y cuántos son el elenco de ustedes? Bueno, según sé, hasta ahorita recién están alrededor de 30 y bueno, nosotros vamos a llevar cuatro parejas entre chicos y bueno, creo que son los que están aquí presentes Son 30 grupos, o sea, es una cantidad increíble Bueno, me equivoqué, la más risoña de todas es acá Señorita ¿Cuántos tiempos has ensayado? ¿Cuántos tiempos has ensayado con el grupo? ¿Y cuál es la mejor experiencia que tienes de todos estos años? En el grupo Fue una experiencia muy bonita de este grupo Es fácil bailar Zaya para un novato así como yo aprender a bailar ¿Cuántos tiempos tendría que marcar el paso? ¿Cuántos tiempos tengo que estar en una institución para salir bailando como el por medio de ustedes, por ejemplo? La Zaya es difícil, pero uno tiene que poner en su parte O sea, con la fuerza de esa misma persona A ver, ¿quiénes van a ganar este segundo concurso de Zayas? De Zaya, sobre todo ¿Cuál es la institución que va a ganar? Bueno, tenemos como plan ganarla nosotros y vamos a dar lo mejor que podemos y bueno, esperamos salir campeones en este segundo concurso de Zayas y Tinkus Perfecto Acá los amigos de Somos Colorado nos dicen que ellos van a ganar el concurso Así que vamos a ver que nos hagan una demostración A ver cuán preparados están A ver un pequeño movimiento y marcando el paso A ver, vamos a ver Nos despedimos con los Somos Colorado Los Somos Colorado nos dicen que ellos van a ganar el concurso